Me gusta tu sonrisa profilén, tu piel como de satén, tus andares sinuosos. Me gustan tus cimientos tan hermosos y tu amor tan animal. Me gustan tus maneras delicadas y tus curvas tan cerradas y la luz de tu belleza. Me gustan los puros de tu pureza y hasta aquí todo normal. Lo raro es que me gustan también tus humos, tus manías, tus infiernos. Lo raro es que me gustan también los cajitos de tu piel. Me gustas, lista, guapa y estupenda. Tremebunda y tremenda, con perfectos acabados. Me gustas con tus rasgos sonrosados y tu risa inmortal. Me gustan tus pequeñas maravillas, tus redobles de tortillas, tus palabras y tus senos. Me gustan de tu ser, todo lo bueno y hasta aquí todo normal. Lo raro es que me gustan también tus humos, tus manías, tus infiernos. Lo raro es que me gustan también los cajitos de tu piel. Lo raro es que me gustan también tus manos, heladitas en invierno. Lo raro es que me gustan también los cajitos de tu piel. Lo raro es que me gustan también los cajitos de tu piel. Lo raro es que me gustan también los cajitos de tu piel. ¡Como dice!